¿Quién quiere tener un hermano como Carmelo? ¿O quién quiere? Imagínese yo fuera a Sarita, raza. ¿Cómo voy a creer a este hermano que me ha acusado de secuestradora? ¿Me ha acusado de asesina? ¿Me ha acusado de que escondía el cuerpo del papá? No, 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 la ha puesto por los suelos, raza. ¿Quién quiere un hermano como José Carmelo en su familia? Del ejecu, raza. Es más, ni lo pongo. Es más, si te vi ni me acuerdo. Fuchi, fuchi con esa familia, sí, raza. Entonces, Sarita no quiso ponerlo en el documento porque está dentro de la ley. Porque el documento dice cuántos hermanos tienes en tu familia. En su familia, no en la familia de Anel. ¿Qué tal, mis amigos? Les habla su amigo de siempre. Bigote, baby, aquí estamos como siempre. Y hoy vamos a hablar de un tema. Ya saben, suscríbase. Suscríbase a nuestro canal Bigote Baby News. Y toquen la campanita del recordatorio. Para cuando uno suba nuestro video, usted se entere de los videos que estamos subiendo. Así es que muchas gracias por suscribirse a nuestro canal. Y bueno, voy a recordarles esto. Porque a veces somos tan olvidadizos. Pero tan olvidadizos. Y como se está dando el caso de lo que está pasando en estos momentos con la herencia, ¿verdad? De la herencia y de lo que habló Sarita, ¿verdad? Y como habló ella, pues el avispero se levantó. Y vamos a irnos para el año, allá para el 89 y 90. Cuando la señora Anel se divorcia de José José. Y le dio una entrevista a Castañeda o algo así, una periodista mexicana. Cuando ella le pregunta, ¿por qué te divorciaste de José José? Ella contestó, por miedo. Porque cuando Alcohólicos Anónimos me dijeron que lo que tenía José era una enfermedad. Me dio miedo por mis hijos y por eso me divorcié, ¿verdad? Entonces, a veces me pregunto, como lo he dicho en otras ocasiones. ¿Por qué esperó tantos años para dejar a José José? Y ya cuando le quitaron que ella fuera la manager de José José. Fue cuando se divorció y fue cuando pasó todo esto. Bueno, cuando más José José necesitaba su ayuda de la ex, ¿verdad? Entonces, usted sabe que en esos años, José José se vino abajo en el alcoholismo raza. Y como lo vimos en la serie y como él lo ha platicado en su libro. Pues José, José llegó a quedarse en un taxi con otros que le gustaba el pisto. Ese maldito vicio que al que atrapa es muy difícil salir. Solamente Dios que puede ayudarlo. Entonces, vimos que durante la serie o los amigos que fueron a ayudar a José José nunca mencionaron a Anel. Que Anel los quiso ayudar para sacar a José José ahí donde estaba viviendo. ¿Por qué Anel? Cuando José no sabía nada, no se puso a buscarlo junto con sus hijos. Y cuando se dieron cuenta que José José estaba viviendo en un taxi. Pues yo no vi que Anel buscara a José José para ayudarlo a salir de todo eso raza. Por lo menos que haya tenido misericordia por los años que vivieron juntos y por todo el dinero que José José le dio a ella y a sus hijos. Por lo menos lo hayan ayudado a salir de ese vicio como sea, porque de todos modos era el papá de sus hijos. Ahí todavía no aparecía Sara, Sara, Sara. Y bueno, mi gente, como usted comprenderá, tanto en el libro como en la serie, Miramos que unas prostitutas ayudaron a salir a José José de ese taxi. Unas prostitutas, mi gente. Mejor unas prostitutas ayudaron a salir a José José. ¿Y dónde estaba Anel? ¿Dónde estaba Anel para ayudarlo a buscar a su ex? Es decir, en que sea te voy a ayudar a salir. Ya estamos divorciados, pero te voy a ayudar por los bellos momentos que vivimos, como lo que la señora está diciendo hoy en día. ¿Por qué no lo ayudó? ¿Por qué no lo buscó? Y a ver si, ¿y tú cómo sabes? Bueno, porque ninguno de los amigos, ni José José, dijo, Anel me estuvo buscando, mis hijos me estuvieron buscando. No, lo abandonaron así, como cualquier, ay, qué sé qué, como cualquier alcohólico tirado en la calle. Él se lo buscó, porque cuando le hicieron la pregunta a Anel, que por qué le daba el tabús, ella le contestó, pues no quería dejar de tomar, pero lo hubieras matado. Él se lo buscó. Él lo ha dicho ahí con otras periodistas, dos mujeres, que son parejas. Ahí, ahí, ahí ella lo dijo. ¿Cómo puede ser posible que dos prostitutas ayuden a José José a salir cuando ya no tenía nada? Ya no tenía nada, José José era salido. Entonces, cuando los amigos encuentran a José José y lo convencen de que vaya a Estados Unidos a un hospital para que lo ayuden a salir de ese alcoholismo malvado, pues bueno, lo logra. Se está un mes o cuarenta días, el tiempo que ha gastado para curarse de esa enfermedad que dice él que lo ha ayudado. Pero antes de que fuera ahí, ya había aparecido la señora Sara Salazar, ¿verdad? Que ya dijeron que habían platicado toda una noche. Y entonces se enamoraron a Primera Vista. José se regresa para México. Pero cuando la señora Sara Salazar le da el teléfono, cualquier cosa que necesites, llámame. José José, cuando ya está volviendo en silla, se le está limpiando del alcohol. El señor le llama a Sara Salazar y le dice, ¿sabes qué? Eso fue una orientación, ¿te acuerdas? Mira, acá estoy. Y Sara Salazar fue a buscarlo hasta donde estaba José José y la clínica. Y digo, ¿por qué la ex no lo buscó? A ver, para ver cómo estaba, si había salido, si ya estaba mejor. Pero no, nada de eso, nada de eso. Entonces, la que se hace cargo de José José en ese momento es la señora Sara Salazar, cuando José José ya no tenía nada, no tenía nada. Su carrera estaba por los suelos, el alcoholismo lo estaba matando poco a poco, y Sara Salazar vino a darle esa fuerza y ese cariño para que José José dejara de tomar. Ahora, cuando termina el tratamiento, le dicen, ¿y quién se va a hacer cargo de José José? ¿Por qué no le hablaron a la señora a Anel? ¿O por qué José José no le habló? Porque José José sabía que Anel ya no quería saber nada de él. Entonces, lo abandonó a su suerte. Entonces, ¿qué dijo la señora Sara Salazar? Pues yo me lo voy a llevar para mi casa, yo me voy a hacer cargo de él. Porque si se va para México, José José vuelve a caer en el alcohol, y estamos seguros que sí, José José hubiera recaído con el alcohol otra vez, racha. Entonces, mi gente hermosa, podemos ver la gente que ayudó a salir a José José de ese vicio, del demonio. ¡De ese vicio, malvado! Prositutas, amigos, le hicieron todo lo posible, pagaron para que él fuera para allá. Y la última que llegó a la vida de José José fue Sara. Llegué de ahí para adelante, se encargó de él. Según la señora Sara Salazar, también decía que la mamá no estaba de acuerdo. ¿Cómo vas a meter un borracho a mi casa acá y no, tus hijas? No, no, aquí se va a caer a mamá. Y le dio ahí en la sala un sillón para que José José se durmiera. Ya no tenía nada, racha. Ahí quiero llegar al punto. No tenía nada. Solo lo único que tenía José José era a Sara Salazar. Era todo, racha. ¿Y dónde estaba la de allá de México? Pues quién sabe. Pero José José ya no tenía nada. Entonces, por eso no entiendo por qué la señora Anel quiere quitarle a Sarita y a la señora Sara lo que es ellos. Porque déjenme recordarles que la señora Anel no puso ni un centavo para comprar el apartamento, ni la casa, ni nada. Nada, absolutamente nada. Y Llorita anda con todo diciendo, ay, encontramos un testamento. Ah, que cuando dice encontramos, quiere decir que no lo tenían. Quiere decir que estaba perdido y de repente lo encontraron, ¿verdad? Déjenme suponer que estaba por ahí guardado, lo encontraron. Pero dice, lo encontramos. Entonces se dio a la tarea de buscarlo por aquí, por allá. Y como en México puede pasar de todo, los notarios también hacen tranzas. ¿Cuántos artistas se han confiado en sus notarios para que le paguen los impuestos y los han transeado? Entonces, mi gente hermosa, en México puede hacerse un testamento y después puede hasta copiar la firma de José José. Y después lo llevan al notario y el notario certifica que el testamento es bueno. Y después ya ven que lo llevaron a la corte con los jueces para certificar usted la única heredera. Bueno, no estoy diciendo que el testamento sea falso, simplemente estoy pensando que todo puede pasar. Y con México todo se puede hacer. Compras a jueces, compras notarios y con dinero bailan mucho el servidor público. Entonces, mi gente, encantador. No sé si el testamento que presentó los Noronha puede ser falso o puede ser verdadero. Pero solamente ellos y su conciencia, ¿verdad? Ahí en mí no me cosa. Simplemente estoy pensando dando mi punto de vista porque tengo todo el derecho de pensar. Así es que si ellos dicen que es verdad, que ese testamento que presentaron es real y que ese José José lo dejó allá, pues bueno, solamente ellos sabrán si es verdad o no es verdad. Y espero que ha sido un chanchullo con un testamento porque en México todo puede pasar, raza. Yo le pregunté a un abogado que si se podía hacer pruebas falsas de paternidad. Y el abogado me dijo, sí, que en México es muy común. De que si un artista o alguien quiere que ese hijo no sea real, pues le pagan a la clínica y ya sale que no es hijo. Así es que, mi gente, es una tristeza. Y aquí lo hemos hablado de ese tema. Entonces, lo que yo estoy dando a entender de que cómo esta señora viene a pelear algo que no le pertenece. Si José José conoció a la señora Sara, no tenía nada, ni casa, ni dinero, estaba saliendo del alcoholismo y todo, todo lo que tenía se lo quedó a él. Por eso dice José José que en su momento le heredó en vida, que hasta 10.000 dólares le daban mensuales. Cuando conoció a Sara Salazar, pues no tenía nada. ¿Cómo va a ser posible que el príncipe de la canción en un sofá se estaba durmiendo? Porque no tenía nada, ni en México, ni en Estados Unidos, no tenía nada. Y la única que se preocupó por él fue la señora Sara Salazar. De ahí, nadie más, porque ella lo sacó adelante y dijo, no te voy a mandar a leerlo porque ya te me vas a ir al alcoholismo otra vez. Por eso, mi gente encantadora, con todo esto que estamos viendo sobre la herencia, que a quien le corresponde, si a la viuda o a la divorciada. ¿Y qué cree que va a decir el juez? ¿Qué cree que va a decir el juez? A ver, señora, usted dice que fue esposa del difunto José José hace más de 30 años y usted se separó de él. Y el testamento que usted me está presentando, pues tiene muchos años ya. No, pero es que es última voluntad. Sí, señora, pero resulta que el señor José José, que es padre de sus hijos, se volvió a casar con la señora Sara Salazar, que es americana, y tuvo otra familia. Y pues ella es la esposa y a ella le corresponde todo. Y tiene que ser así, porque imagínese, ¿el juez cómo le va a dar a la divorciada? No, pues es que ese es el simple, pero se volvió a casar y tuvo más familia. Y todo esto que se armó, raza, todo esto que se armó con lo que estamos viendo, es porque Sarita, en el documento que se presentó, puso que nomás era ella y su mamá. Y es cuando aquellos, Dios mío, se encabonaron, raza. ¿Cómo puede ser posible que estés poniendo que tú nomás eres hija de José José? ¿Y nosotros qué? ¿Por qué nos borraste? ¿Por qué nos quitaste? ¿Qué eres mala? Y hemos visto todas las publicaciones que han estado diciendo acerca de Sarita. ¿Por qué? Por culpa de ellos. Porque Sarita, cuando ella llena el documento, y ahí dice, ¿cuántos hermanos tienes? Ella puso, solo yo, solo yo, tenía todo el derecho, porque cuántos hermanos tienes, pero en tu familia, con José José y tu mamá. Entonces, no es legal, no se va a ir a la cárcel. Lo que puso ella es totalmente verdadero, porque le preguntaron, ¿cuántos hermanos tienes? Ella puso en el documento, solo yo. Pero es que, ¿por qué los negaste? Entonces, no, ustedes pelean por lo suyo. Yo no sé si mi papá tuvo otra mujer o tuvo más hijos, es problema de ustedes. Mi familia, yo, solo fue yo y mi mamá, y solamente ellos. Entonces, es lo que no entiende Carmelo y Marisol y la señora de él. ¿Quién quiere tener un hermano como Carmelo? ¿O quién quiere, imagínese yo, fuera Sarita, raza? ¿Cómo voy a creer a este hermano que me ha acusado de secuestradora? Me ha acusado de asesina. Me ha acusado de que escondía el cuerpo del papá. No, 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 la ha puesto por los suelos, raza. ¿Quién quiere un hermano como José Carmelo en su familia del jejo, raza? Es más, ni lo pongo. Es más, si te vi, ni me acuerdo. Fuchi, fuchi con esa familia así, raza. Entonces, Sarita, no quiso ponerlo en el documento porque está dentro de la ley. Porque el documento dice, ¿cuántos hermanos tienes en tu familia? En su familia. No en la familia de Anel. No en la familia de José Carmelo y Marisol. Aunque explotaron en su familia. ¿Cuántos hermanos tienes? Ella puso nomás yo y mi mamá. Y quiero que ella sea la basea de los bienes de mi papá. ¿Qué tiene? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el delito? Como dijo José Carmelo, que lo que hizo ella es grave. Y que puede ir a la cárcel, que la manda a la cárcel. ¿Dónde está? Si ella no quiso ponerlos en el documento, es muy su gusto. Y justo es, ¿y quién se lo quitará a Sarita, raza? Si ella no los quiso poner a ellos, pues ni modo. Ella está peleando por el derecho de su mamá. Y ella, porque estos acá, quieren quitarle hasta el último centavo a Sarita. Ahora, ¿cuántos youtubers se han metido a todos los temitotes para hablar más de Sarita? Y decir, ay, la señora Anel es un ángel de Dios. No creo que les quite las casas. Les va a cobrar una renta. ¿Qué ha dicho la señora Anel? En mi casa, en mi apartamento, son míos. A mí me lo sacó, José, José. Oye, pero señora, ¿cuándo usted trabajó por ellos? Por eso le estoy diciendo que la verdadera heredera de la herencia de José José es Sara Salazar. Porque cuando se casó con José, no tenía absolutamente nada él. Nada. La que tenía los bienes era ella. Porque la llevó a su casa y de ahí para allá lo que hicieron para adelante es de ellos, de nadie más. ¿Por qué viene esta familia y se los quiere quitar? La señora Sara Salazar se convirtió en su manager. ¿Verdad? Y gracias a ella, José José tiene una estrella en el paseo de la mamá. Gracias a Sara Salazar. No lo que hizo con Anel. No, porque si no, nunca había tenido una estrella. Sara Salazar, ella fue que movió a José José en Estados Unidos para que hoy lo recordemos contando. Porque de ahí lo levantó Sara. De ahí, donde nadie daba un centavo, ni la he hecho, daba un centavo por José José. Porque si la haya importado, lo haya ayudado cuando estaba quedando en el carro, cuando estaba todo alcohólico, cuando estaba en el hospital, lo haya buscado para ayudarlo. Pero nunca, los corras, nunca, nunca lo escuchamos que José José dijo, Anel vino a buscarme. Y no, nada, no la quería ver ni en pintura. La odiaba con odio, jarocho, raza. ¿Y quién no odiaba a una mujer que le ha hecho tanto daño, raza? Que lo ha exprimido. ¿Qué dijo José José? Yo me quedé en unas vacaciones y cuando iba a checar a la cuenta ya no había nada. ¿Eh? Y ahorita andan bien preocupados. Es que la herencia, ¿por qué no nos metiste en el documento? Pues ahorita tiene todo el derecho de nomás meterse a ella, porque eso le da el derecho a la ley. ¿Cuántos hermanos tienes? Solo yo y mi mamá y mi hijita. ¿Y tus hermanos aquellos? ¿Por qué los negantes? Que ellos pelean por ellos mismos. No los conozco. ¿Quién quiere hermanos así? ¡Malos! ¡Malos con odio, caro, buen churras! Entonces mi gente hermosa, lo que vengo a decirle que Sara Sarazar es la heredera universal. Porque José, José no tenía nada cuando se juntó con ellos y se casaron. Y de ahí lo que hicieron los dos fue de ellos. De ellos dos, nada más, raza. ¿Cómo quiere esta señora quitarle? Ay, es que José los quería. Y subimos, no, 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 no confundamos las cosas. No confundamos las cosas, señora. Por eso ahorita anda diciendo la señora Anel que quiere llegar a un arreglo con Sarita y con Sara. ¿Qué para qué se van a los tribunales? ¿Qué mejor? No, porque ya saben, raza. No te queremos meter a la cárcel. No queremos dejarte en la calle. Vamos a hacer un arreglo. Primero, porque los norueños tienen que pagar abogados y va a salir un ojo de la cara. Entonces, ¿qué haces tú? Si sabes que la llevas de perder, pues buscas un diálogo para ver cómo se hace un acuerdo. Y yo espero que no lleguen a un acuerdo y que Sarita peleen por lo que es suyo, por lo que es de ella. Y que aquellos peleen por lo que es de ellos y piensan. Si les dan algo, hay una regalía de algo que les dé. Pero si Sarita no les quiere dar nada, que no les dé nada. Para tener hermanos de sí, malos, malos, raza. Si no, mire cómo se expresa el consejo de su hermana. Cómo la acusa de todo. Que gracias a este ingrato, muchos mexicanos odian a Sarita. Pero no todos. Unos cuantos, nada más. Pero ellos se han encargado de sembrar todo este odio solo porque Sarita no puso a sus hermanos en el documento. ¿Por qué no los pusiste? Que no existimos. Pues no, para mí no existen. Por eso vuelvo a repetir. ¿Quién quiere hermanos así, de malos? ¿Quién quiere un hermano que acusa a su hermano de todo? Por eso, Sarita. Te aplaudo, mi hija. Mi reina chula, preciosa, hermosa. Gracias por cuando firmaste ese documento, pusiste cuatro semanas tienes, nomás yo y mi mamá. Y quiero que ella se haga lo de hacer, todo lo de mi padre y que ella maneje todo. Y todo lo que tenemos aquí, el apartamento, la casa, es de nosotros. Nada más, señor juez. Mi mamá y mi papá no tenían nada cuando se juntaron. Y todos lo hicieron juntos. Por eso nos pertenece a nosotros. José José no vino con casas. José José no vino con dinero. Cuando se casó con Sara Salazar, no tenía nada. Era un pobre venadito que ya no tenía nada. Pues no, nada, raza. Entonces, mi gente hermosa, mi gente encantadora, solo vengo a decirle estas cosas. Estas cosas tan tristes que estamos viviendo. Que tristemente, si José Carmelo tuviera otra forma de pensar, otra forma de actuar, otra forma de hacer las cosas, otra cosa sería pasar. Pero recuerde que José José dijo que a veces no quería ver a sus hijos, a José Carmelo. No lo quería ver. ¿Y por qué no lo quería ver muchas veces? Por tranza. ¿Cuántos problemas metió José a su padre? Ahí con esa obra, Amar y Querer. No anduvo demandando la mentada, la guarda zapata, Alejandro Tomatín, que no les pagaba, a Linel Conde, que no les pagó, José fue él. No digo José José, que trabajaba tres turnos para pagar las demandas y ayudar a salir a su hijo con los problemas que se metió. ¿Cuándo le mandaste dinero, José Carmelo? ¿Cuándo le mandaste, así como Manuel José, que le mandaba hasta 20 mil dólares a José José? Cuando José José le decía a su amigo, mira, mira tú el dinero que me manda. ¿Dónde estaba José? ¿Por qué nunca tú le mandaste dinero a tu papá? Tu papá te sacó de muchos problemas. Y ahora vienes a quitarle todo a Sarita, a decir que es mala, que ella no te puso ahí en el documento, que ustedes no existen. Pues para ella no te quites, Carmelo. Para Sarita no existe, porque eres malo. Arrepiéntete. Tú que vas a la iglesia, tú que andas predicando según la palabra de Dios. No es nomás ir a la iglesia, hay que convertirse de corazón. Que se nazca de la vida, que hay un arrepentimiento genuino. No nomás, soy cristiano. Ahí andas según en Los Ángeles, andas ahí en las iglesias, tu mamá ya en Las Vegas y andan hablando del amor de Dios. Y sin embargo andan odiando a Sara Salazar y a Sarita, tu hermana. ¿Dónde está ese amor? ¿No dice la vida que amanece a un prójimo como a tú mismo? Sarita se está defendiendo de ti y de toda la bola de periodistas que atacan a Sarita y la ponen como mala en la película. Por eso, mi gente hermosa, con todo esto que le he dicho, la única heredera universal es Sara Salazar. Y el juez le va a dar el gane. Por eso, el abogado de Sarita dijo, ese tratamiento que presentaron no tiene ninguna validez. Ninguna. ¿Por qué? Porque el juez defiende a su gente. A Sara Salazar, a Sara Salazar, a la ayuda. Ahí está, señora. Usted. Y vamos a dar el tiempo al tiempo, Rosa. Vamos a dar el tiempo al tiempo. Y verá que el juez le va a dar el gane a la familia de Miami. Y estos señores acá de México tienen que pagar abogados, tienen que hacer muchas cosas, porque no creo que ganen. Por eso están pidiendo que lleguen a un arreglo. Solamente quiero decirlo y terminar con esto. José José no tenía nada cuando se casó con Sara Salazar. Por lo tanto, todo lo que hicieron de ahí para adelante le pertenece a la familia de Miami, no a la de México. Y ese Carmelo que anda diciendo que su mamá se vaya a la cárcel, puro cuento chino, no se crea. Eso no es verdad. Lo demás está dicho. Y el tiempo será el mejor justiciero. Y el tiempo se va a encargar. ¿Quién tuvo la razón? La familia de México o la familia de Miami. Porque el tiempo es el mejor justiciero para que las mentiras se caigan cuando suben hasta arriba. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.